El 1220 Somos apasionados, soñadores, aguerridos Somos entusiastas, emprendedores, empresarios Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos Somos argentinos Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país Somos campo, industria y comercio Somos Pymes, construyendo el futuro Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni El dios romano Jano, en cuyo honor se bautizó el mes de enero Estaba representado con dos caras Una hacía referencia al pasado La otra representaba al futuro Esta figura sirve desde varios puntos de vista Para ilustrar la propia figura del presidente de la nación Alberto Fernández Presenta dos caras La del Alberto moderado Que atrajo los votos Que le permitieron al peronismo volver al poder Y la del Alberto populista Que responde a quien hizo la otra parte Para que él esté hoy en el poder Es decir, su vicepresidenta La que en un hecho inédito en la historia Fue la que propuso al candidato presidencial Ahora, también se puede hacer la alegoría Con las dos caras de Jano En el sentido de que Alberto también Está atrapado entre el pasado y el futuro ¿Sigue el rumbo que le exige su jefa política Cristina Kirchner Y se ata a un pasado populista? ¿O rompe con eso y plantea una salida hacia un futuro? Haciendo algo que en la Argentina Aún no se ha hecho nunca Pues bien A partir de esa encrucijada Parecen poder explicarse Las marchas y contramarchas Que tuvo el presidente en las últimas semanas Acá pongo dos puntos Amaga con expropiar Vicentín Pero después retrocede Y dice para justificarse Que pensó que la gente iba a festejar Esa medida Deja que Fernanda Vallejos Diga que las empresas que reciben ayuda del Estado En plena pandemia Deberán ceder parte de sus acciones Pero después él mismo dice lo contrario Y baja el tono Vuelve a una cuarentena estricta Solo para dos semanas después ¿Cuándo? Los casos de infectados son aún mayores Flexibilizarla En medio de todo esto Cuando quiere mostrar la que parece su cara más cercana a la realidad Y digo más cercana Porque hay que dilucidar si realmente La cara real de Alberto era la de moderado Bueno, cuando quiere mostrar esa cara Y aparece en el acto del 9 de julio Rodeado de empresarios Es reprendido por su vicepresidenta Que quiere a toda costa La radicalización de su política Y el anclaje con el populismo Pero esta especie de jano argentino No solo se encuentra tironeado por su interna política Por la actualidad caliente y doliente del coronavirus Y por la debacle económica que ya se palpa Sino que se encuentra en una encrucijada Esa encrucijada es la de decidir O no salir de lo que Pablo Gercunov Economista Martín Rapetti Y Gonzalo de León También economistas Llamaron La paradoja populista En un trabajo que publicaron En la revista Desarrollo económico Esa paradoja populista Es el centro Del problema argentino, amigos Se pregunta ¿Por qué los gobiernos Reinciden en general En políticas o estrategias Que ya antes de aplicarse Han demostrado estar destinadas al fracaso? Se preguntan los autores ¿Es solo miopía o ignorancia? ¿O existe alguna pulsión Que lleva a las administraciones A tomar siempre Rumbos equivocados? Pues bien La conclusión a la que llegan En ese trabajo Es De forma simplificada Por supuesto Son más de 30 páginas La conclusión es que La atención social Provocada por La puja distributiva Es la que termina Influyendo En las decisiones Que toman los gobiernos Es decir Los gobiernos Terminan no siendo libres En definitiva Cualquier decisión económica Racional Que quiera tomar un gobierno Está condicionada Por la política Que a su vez Depende Para sobrevivir Si lo sabrá Macri Y ahora lo está sabiendo Alberto Depende para sobrevivir Del humor social Entonces Otra conclusión Que ensayan Los economistas Mencionados Es que la salida De la paradoja Populista Podría ser Solucionar El conflicto Distributivo Y que eso Solo se logra Escuchen bien Con acuerdos efectivos Que lo moderen Con empresarios Que cedan algo Y con trabajadores Gremios Que también Cedan algo Todos En pos de un futuro Que confían O que hay que hacerles confiar En que será mejor Para ambos Eso No se ha visto Nunca amigos Ni desde la época De Perón Que fue Uno De los que lo planteó No pudo plasmarlo Pero En este momento Hoy ¿Cómo lograr Ese consenso Si desde lo más profundo Del kirchnerismo En lugar de buscar Acuerdos Lo que se busca es El ellos Y el nosotros Está en su génesis Desde aquel No Rotundo De Néstor Kirchner Al acuerdo con el campo Por la 125 Porque dijo Él no iba a quedar Pegado Como que cedía Ante los oligarcas Hasta la reciente Reprimenda De Cristina Kirchner Alberto Por haber aparecido En la foto Del 9 de julio Con empresarios Entre otros Nada menos Que con Pelegrina Presidente de la sociedad Rural argentina Que hace Un link Con aquella 125 No es fácil La tarea Que tiene el presidente De la nación Cuando el medio En el medio De todo esto Debe apagar El incendio económico Que está dejando El coronavirus Y la cuarentena La Argentina Tendrá la peor Caída De PBI De toda la región Imaginen El país Que quieran imaginar Va a ser La peor caída Con un tendal De empresas Cerradas Y con una sociedad Endeudada Sin reactivación Productiva Que permita Solventar Un estado Elefantiásico Engordado Aún más Por las medidas De emergencia Y por la propia Acción populista Del gobierno La salida Aparece como algo Casi imposible El plan económico Estructural Es decir El plan de gobierno Que se está esperando Desde que asumió El actual gobierno Sigue atado A lo que pase Con la reestructuración De la deuda Pero esa reestructuración No termina De abrocharse nunca Y por lo tanto El plan Sigue sin aparecer ¿Será un plan Cuando aparezca Pro mercado Que atraiga Inversiones Y promueva El desarrollo Empresario ¿O será un plan A la venezolana Con un estado Que tome Todas las decisiones Que sea Papá estado Que asfixie La iniciativa privada Y castigue A los empresarios Queda esa duda Para cuando Se reestructure La deuda Quizá Pedirle Que apague Ese incendio Y que a la vez Termine Con la paradoja Populista Sea demasiado Para Alberto Fernández Quizá sea Pedirle justamente Que sea Como el dios Jano Que cuando Los enemigos De Roma Intentaron Tomar el Capitolio Hizo de la nada Brotar Aguas Hirvientes Sobre ellos Y los repelió Y los repelió Por eso Para los romanos Jano Era una clase De héroe Cultural ¿Será eso Lo que se le está Pidiendo a Alberto? Una última razón Para invocar A este dios romano De las dos caras Como las que muestra Constantemente El presidente De la nación Una última razón Que da un poco De optimismo En este editorial De hoy Según los propios romanos Jano Era un dios Que auguraba Buenos finales Ojalá que así sea Para esta Argentina Que todos queremos Que salga Adelante De una vez por todas Empezamos así Somos Pymes Radio Conocí los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en Melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones Zapper Para pymes en el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan su negocio Con SAP Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus tres divisiones Alimentos, agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Quedate en casa Y encontrá tu factura De Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta De crédito o débito Y si te aderís Al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Si tenés que salir Anda caminando o en bici Infórmate en buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Estás escuchando Somos Pymes Con la conducción De Carlos Manzoni Muy buenos días Para todos nuestros oyentes También saludo a Charlie Aquí estamos Y ya para comenzar Como después de haber Escuchado tu editorial Queremos compartir A nuestros oyentes Y queremos decirte Que si tenés una pyme Te contamos Que hoy más que nunca Garantizar está Junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca Tiene para dar Porque garantizar Es mucho más Que una alternativa financiera Te brinda su capacidad Para aportar soluciones Intermediando con las entidades Bancarias Facilitando y respaldando El acceso a la financiación Que tu pyme necesita Garantizar Facilitan tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento Para más información Podés ingresar A www.garantizar.com.ar Charlie Andás por ahí Acá estoy Ale Querida ¿Cómo andás? Vamos a dar comienzo En realidad A nuestros invitados Vamos a dar comienzo A la apertura de puertas A nuestros invitados Y vamos a ir Al encuentro De un amigo de la casa Y amigo mío También por supuesto Vamos a hablar Con Damián Dipache Él es analista Económico Y director De la consultora Focus Market Pero tiene algo Para contarnos Vamos a dejar Que lo cuente él ahora ¿Cómo andás Damián? Buenos días Gracias por atendernos ¿Cómo estás Paulito? Es un placer Hablar con vos Bueno, bueno Ese algo Al que me refería Es que bueno Vas a presentar Tu libro Economía de a pie ¿Querés contarnos Un poco más? Edita Eudeva Sí Lo Lo he dicho A la editorial De la Universidad De Buenos Aires Es por La editorial Que siempre Publiqué Y me parece Que bueno Era un momento oportuno Como todo Les ha pasado En la vida A cualquier Emprendedor Y pyme Que escuche Este programa Este programa No nos deja De pasar A nosotros Teníamos salón De 120 personas En la Feria Internacional Del libro Y este material Y este material Bueno Había que Que digamos Presentarlo El libro Yo creo que Transita Diferentes Diferentes Partes De lo que De lo que Le pasa Yo digo Aprender de Microeconomía Es estudiar Lo que Le sucede A miles De bolsillos Dentro De un bolsón Muy grande Que es la Macroeconomía Ese Bolsón Muy grande En Argentina Siempre Tiene problemas Por lo cual Le termina Generando Inconvenientes A los bolsillos Más chiquitos ¿No? Sí Que es lo que La gente Que va a ayudar Seguramente Este libro Por lo claro Que sos Pero es lo que La gente No termina Viste que Muchas veces Sucede eso Que la gente Dice Pero Esta medida Que está Anunciando El ministro De economía Por ponerte A un funcionario ¿Cómo me Pega En el bolsillo A mí? Mucha gente No termina De entender Cómo le va A pegar Directamente Después ¿No? Quieren saber Directamente Eso Si el sueldo Va a ser Menos ¿No? Exactamente Bueno En eso Parte Transita El libro Básicamente Buscando Respuestas A la inflación Que muchas veces Las queremos Contener Con programas Como Precios Cuidados O Precios Máximos Las inversiones Mineristas Cuando nosotros Hacemos inversiones Pequeñas O ahorristas Saber un poco Más De ese punto Conocer Qué Qué pasa Con ese Con el tema De hoy La compra Móvil Yo creo Que esta Economía De a pie Está Transitando Un camino Digital Muy profundo Que nos Que nos Va a dejar Esta Post Pandemia Creo Que la compra Inteligente Y el manejo De datos Incluso Es un libro Que lo va Está bueno Que lo den Las pymes Porque justamente Van a ser Las protagonistas Del cambio Del futuro En materia De esta Economía Que yo digo Que a pie Cada vez Cada vez Estamos en Sendero De muleta Fijate Que Desgraciadamente Nosotros Nos van a dejar Esta pandemia Y este año Un 20% De desempleo Una caída Del 15% De nuestro Producto Grupo Interno Y nos Va a costar Mucho Avanzar En los Próximos Años En materia De Nuevamente Reactivar La economía Porque Reactivar La economía En términos Estadísticos De rebote Estadístico Eso va a suceder El tema Que yo creo Que Argentina Tiene Una situación Crítica A nivel Histórica Y una oportunidad A nivel Histórica Única También Porque en la realidad Vamos a tocar Fondo Si Que nunca Sucedió Y cuando Hablas De estadística Damián Lo que estás diciendo Es que va a ser Tan malo Los meses Pasados Que cualquier Comparación Con eso Nos va a dar Un número Positivo Si De hecho No me gustaría Creo que no es el Momento oportuno De jugar Con esos Números En términos De En términos De elección De medio Término A nivel Político Me parece Que no es el Momento De hacerlo Me parece Que es el Momento De reconocer La situación Excedió Al gobierno La pandemia Tendrá Que hacer Sus autocríticas Sobre Esta Cuarentena Estricta O que ha Generado En la Economía Tendremos Que reconocer Lo Bueno Que fue O los buenos Datos Que tiene Argentina Desde el punto De vista Sanitario Para hacer Un balance Que Exceda La política Y si le Hable Realmente Aquel Que tenga Dólares Guardados En su Colchón Aquel Que tenga Dólares Afuera Y los Quiera traer Y hablar Del mundo Nuevamente Pero En forma Sincera Carlos Me parece Que Bueno Estamos hablando De un plan Post pandemia Volvieron a reunir El presidente Con el jefe de gabinete Y las autoridades De economía La semana pasada Sin embargo Fíjate Que el otro día No hubo Horizonte En ese sentido Todavía No Está Delineado Cuál Es Ese plan Para Generar Realmente Un sendero Ya no De crecimiento Crecimiento Y desarrollo De nuestro País De una vez Por todas Claro Es que Lo que sucede También Yo decía Un poco En el editorial Damián Ellos ataron A la reestructuración De la deuda Y eso Se está Demorando Pero Además De eso ¿Qué plan De desarrollo Vas a tener Si no se define Si vas a ser Venezuela O vas a ser Por nombrarte Un país Noruega Que en algún momento Lo nombró Alberto Fernández Pero digo Un país Más capitalista Más promercado Más atraer inversiones O sea Si las señales Que da Son todos los ruidos Que se están viendo De Vicentín Para acá ¿No? Y de un estado Cada vez más fuerte No sé ¿Qué tipo De desarrollo Se puede plantear? Por eso digo En esa encerrona Está Fernández Y todo el equipo Económico Yo creo que sí De hecho Se intenta Transmitir algo Desde el discurso Y se actúa Diferente Desde los actos Me preocupa Que el presidente De la nación El día viernes Manifestó Que no estaba Al tanto Bien al tanto De lo que estaba pasando Entre Mercados Libres Y Carbioneros Estamos hablando De el séptimo portal Del mundo Estamos hablando De la empresa Con mejor cotización En el mercado Bursátil de Argentina Estamos hablando De una empresa Tiene 48 mil millones De dólares Y en la reserva De nuestro banco central Tenemos 43 mil millones Estamos hablando De una empresa Que se llevó Empleo afuera Porque ya no le gustaban Las condiciones Argentinas Estamos hablando De una empresa Que generó Acuerdo paritario Récord Con sus empleados Y la realidad Que cuando ves Cada lugar Que vas transitando Además de Lo vincentín Acá tenés El sindicato presente Y venimos De una semana Donde el lunes Sucedió algo inédito Que no lo podemos Dejar de omitir Que es el paro De planta Al sector lácteo Paro de planta Al sector lácteo Que nadie se había atrevido Hasta ahora Hacer un paro Por la situación delicada Por la cual transita Nuestra economía Y Atilra lo hizo Atilra lo hizo Y hizo paro El sector lácteo Sector lácteo Que está Con probabilidad De vuelta A cierre De muchas pymes Que no están pudiendo Sostener la actividad económica Porque piensan Que por ser esencial Están vendiendo En góndolas Supermercados Pero se olvidan Que perdieron Todo el sector gastronómico Pizzerías Bares Restaurantes Hoteles Y algunas empresas pymes Están requetefundidas Y las vamos a seguir Fundiendo Entonces Las señales son malas Argentina En materia de producción De leche Para dar datos Estamos al mismo nivel De producción Del año 1999 Estamos en 21 años Atrás Producíamos la misma Cantidad de leche De hoy Ahí está Un claro ejemplo De lo que ha pasado A la Argentina En los últimos 21 años Sí, es impresionante También se une Para remarcar Un último detalle También se une Al paro De los lácteos Lo que pasó Con la pesca Con el sindicato Consomu Creo De los trabajadores Pesqueros Que también hubo que tirar No sé cuántas toneladas De langostino Fue algo similar También Lo que estaba sucediendo Ahí Damián Vamos a recordar Antes de seguir Perdón Carlos Cortito Se da eso En un momento Que de enero a mayo Se recibieron 368 mil Fuentes de empleo No es que Estamos en un momento Donde estamos Pro empleo El salario creciendo La economía En repunte El consumo expandiendo Te acordás Que eso quizás Justificaba Estos escenarios No Estamos en el peor Momento económico Argentina No hay que olvidar Esto Claro Sí, sí, sí Totalmente Pero te decía Que vamos a recordar Antes de seguir Que tengo varias Preguntas para hacerte Que la presentación Del libro Será el miércoles 22 A las 19 y 30 Y justo Junto a Claudio Suchoviki El gran Claudio Analista financiero Y Luis Quevedo Director de Eudeba Exactamente Es en el canal De Eudeba Los que quieran Acceder Bueno, ahí A través del portal Somos Pymes Se está Difundiendo esta actividad Hay un link Que es el canal De YouTube De Eudeba Para acceder Y para aquellos Que quieran Adquirir el material Vamos a dejar Una promoción Para el programa Porque está Haciendo un Pre lanzamiento La editorial Que es que Aquellos que se Mientan en el portal De Eudeba En Economía A pie Ponen cupón De descuento Y ponen La contraseña Conferencia Economía Y tienen 20% De descuento De acá el miércoles Así que los oyentes De Somos Pymes Que les interesa Este material Lo pueden hacer Conferencia Economía La contraseña El cupón digital En Economía A pie En Eudeba Y Decirles Que Bueno, los espero Para esta conferencia Con Claudito Suchoviki Que también sé Que es amigo De la casa Claro Sí, por supuesto Por supuesto Amigo Un gran Analista Económico Pero ¿Qué es El gran Alguien Capítulo Damián Que quieras tocar Que le vas a mostrar A la gente Que es la economía De a pie Y algún 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 capítulo En particular No sé Consumo Dólar Bueno Te cuento Mira Justo Te voy a contar Uno que Justo me estaba Escribiendo Uno de los protagonistas De ese capítulo Que es ¿Cómo hago yo Para hacer Reservorio de valor? ¿Dónde tienen Los argentinos Instrumentos Para hacer Reservorio de valor? Y justo Como estaba hablando Antes de la nota Cuento ese caso Para que vean Que el libro También va entretenido Uno de los mejores Reservorios de valor Que encontré En Argentina Fue el puesto 34 En el Parque Río Davia Un domingo Sí A ver ¿Cómo es eso? Puesto 34 En el Parque Río Davia Un domingo Sí Ahí se venden Monedas Carlos Y se venden Monedas muy antiguas Y son reservorios De valor Numismáticas Se llama eso Los numismáticos Exactamente Bueno Los coleccionistas De billetes Se puso de moda En nuestro país Y tuvo un crecimiento Enorme De hecho Los billetes Más Son los emitidos Por los bancos Privados Y algunos Pueden llegar A valer Hasta mil dólares Ha sido Un refugio De valor Muy importante Por muchos Argentinos De nicho Incluso En contexto De inflación Después también Obviamente Trato el tema De la criptomoneda La diferencia Entre lo que es Consumir un bien Y consumir En servicio Yo creo que Por otra parte Creo que los argentinos En materia de servicios Por nuestra comunidad social Tenemos una mayor adhesión Y somos una economía Cada vez más fuerte En materia de servicio Y después hablo mucho Sobre lo que es La compra inteligente La compra inteligente De lo que es De lo que es Un sitio Un supermercado físico A un sitio Online digital Creo que en ese sentido Esta economía De a pie Que tiene Que tiene Argentina La post pandemia Nos va a dejar Un cambio Muy grande Pero también Creo que Vamos a estar Tan ansiosos De dejar Nuestros celulares De abandonar Los Zoom De todas Esas prácticas Que hoy Las estamos haciendo En el medio De la cuarentena Vamos a estar Tan ansiosos De juntarnos Que yo creo Que va a haber Un desarrollo Un reverdecer De las experiencias Sociales En Argentina Y en el mundo Muy pero muy grande O sea Yo creo que Hay futuro Para el bar Hay futuro Para la gastronomía Hay futuro Para el entretenimiento Hay futuro Para el comercio Minorista Pero se va a tener Que reconvertir La tecnología Va a estar presente En ese futuro Cuestión de que Yo digo que El minorista Tradicional Tuvo que aprender En dos o tres meses Lo que le hubiese Demorado dos o tres años ¿No? Y creo que Parte de esto Va a quedarse Y nosotros También vamos a ser Protagonistas De ese cambio Como consumidores Como demandantes ¿No? Sí Va a haber Que también Hay que entender Que va a ganar El que pueda aguantar Desgraciadamente No todos pueden aguantar Pero esos rubros Que vos decís Es así Van a tener Una gran demanda Van a tener que Estar preparados Para eso Como vos decís La reconversión Pero algunos Tienen que llegar A poder reconvertirse Porque si desaparecen Ahora en el medio Con todos los cierres Que ha habido ¿No? No van a llegar Ni siquiera A tener la chance De reconvertirse Para aprovechar Esa gran demanda Que se va a venir después Me preocupa esa parte De esa economía De a pie Porque en definitiva Detrás de un comercio Hay una familia Detrás de un prestador De servicio Hay una familia Detrás de un profesional Hay una familia Y la realidad Y la realidad Que es verdad Muchos no van a poder Regresar Y creo que Tanto el Estado Nacional Provincial O municipal Tuvieron una falta De timing absoluto En no comprender Esa situación Lanzar realmente Una reforma Una reforma tributaria De la Federación De la Federación De Comercio De la Ciudad De Buenos Aires Entonces Creo que ahí Va a haber Ahí está el plan Marshall El plan Marshall Parece que es un plan enorme No, no, no Preocupémonos Por lo chiquito Porque la realidad Del futuro de la Argentina Está que Una inversión Que se perdió Una inversión Que se cayó Cómo se va a hacer Para recuperar Cuáles van a ser Las bases Y la realidad Que no hay plan En ese sentido Y no va a servir Solamente Carlos Insectar plata Al modelo Keynesiano Generar Un estímulo Al consumo Con el plan Ahora 18 Acá hay que generar Una reforma tributaria Importante Que le dé aliciente A la gente Que va a ganar plata Porque sin pandemia En la prepandemia Con Mark Y no lo hizo Y en los últimos años El gobierno de Cristina Tampoco No, no Y es una de las grandes Reformas que hay que encarar Pero bueno Está dentro de esta nebulosa Donde no se sabe Qué plan puede llegar a haber Así que Pero bueno Ya ahí nos vamos a hablar De la macro Que vos decís Que termina pegando En la micro Y que la micro Es esa economía De a pie Querido Damián Que le da nombre A tu nuevo libro Y que edita Eudeba Como dijimos Y será presentado El miércoles 22 A las 19 y 30 Te deseamos Toda la suerte Del mundo Con esta publicación Damián Gracias Carlito Saludo a Cris Gato Y a toda la gente De Somos Pymes Y la están rompiendo Con este programa Así que un placer De haber estado En esta mañana De domingo Con ustedes Y los espero Bueno El miércoles 19 y 30 horas Ahí en el link A distancia social Desde sus casas Para compartir Esta conferencia Que vamos a tener Con Claudito Y Suchovici Que es prologista Del libro Así que también Lo van a poder leer En el libro Buenísimo Será un gusto Damián Un abrazo grande Y gracias por tus palabras Abrazo grande Chicos Chau Fue Damián Dipache Analista económico Y director De la consultora Focus Market Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En Somos Pymes Punto Com Ecomedios Punto Com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos Al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir El dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Buscala Y bajate La aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Estás escuchando Somos Pymes Queremos contarles A nuestros oyentes Que pueden revivir Todas las entrevistas Durante las semanas Ingresan a www.somospymes.com.ar Y queremos decirte además Que si tenés una pyme Te contamos Que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca Tiene para dar Porque garantizar Es mucho más Que una alternativa financiera Garantizar Facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento Podés ingresar a www.garantizar.com.ar Charlie Acá estoy Ale querida Y vamos a entrar En un tema Que nos había dado pie Damián Dipache En la entrevista anterior Porque es El mundo De los impuestos Ese gran lastre Que tiene la Argentina Que entre otras cosas Lo hace menos competitivo Respecto de otro lugar Cuando una empresa Tiene que decidir A dónde va Bueno Ahora con el especialista Con el que hablaremos Le vamos a preguntar Cuál es la diferencia Para que nos pongan números Pero Es evidente Que a una empresa Le conviene ir a otro lugar Por decirle Solo uno De los efectos nocivos Que tiene la maraña De impuestos En impuestos en la Argentina Pero no es la única Para eso vamos a hablar Con Gabriel Hermida Él es socio De impuestos De Auren Argentina Especialista En impuestos ¿Cómo estás Gabriel? Buenos días ¿Qué tal? Buen día Carlos ¿Cómo te va? Saludos a vos Y a la mesa Todo bien Bueno Gabriel ¿Qué tarea Tienen también ¿No? Ustedes Yo sé que les gusta Pero es trabajoso En un país Como la Argentina Con la cantidad De impuestos Que hay Con las resoluciones Que una modifica La otra Y demás ¿No? Pero empecemos Hablando por esto Que planteábamos De bueno El país De los impuestos Y cuánto más Le cuesta A una empresa Venir a la Argentina Hablando de impuestos Que ir por ejemplo A Chile Que está cruzando La cordillera O a Uruguay Mirá El tema Para empezar Nosotros somos Los malos De la película En definitiva No somos Los que tenemos Que decir A los clientes Todas las medidas Todas las normas Todos los impuestos Que tienen que pagar Y en estos momentos Sobre todo Que estamos En una pandemia Encima es peor Porque sin ingresos Y tener que seguir Pagando impuestos A diferencia De lo que hacen Otros países En el mundo Es más complejo Y los empresarios Obviamente Pequeños Medianos Y grandes Lo que te dicen Pero por qué Tengo que pagar Si no tengo actividad Bueno Porque las normas Dicen eso Entonces vos Te encontrás con Para poner ejemplos No sé Un monotributista Que hace Tres meses O cuatro meses Que no puede Abrir Su negocio Que no puede brindar Ningún servicio Y tiene que pagar La cuota del monotributo Sí o sí Igual Entonces Eso es totalmente injusto Uno tiene que pagar Impuestos Cuando tiene actividad Cuando no tiene actividad No tiene que pagar Impuestos Y cuando estás En el terreno De decir Sí te decía Cuando vos estás En el terreno De decir A dónde me localizo Y vos ves Que en otros países Tienen cinco Seis impuestos Que obviamente Gravan las actividades Que tengan Y en Argentina Tenés 170 impuestos ¿Sí? Falta que pongan Un impuesto A respirar Claramente Las empresas Dicen Esto no es competitivo Pero las empresas Solas No Las personas físicas También Vos trabajás Más de seis meses Al año Para pagar impuestos Y con el resto Que te queda De lo que ganaste En cuatro o cinco meses Tenés que vivir O sea Es un problema Muy profundo ¿Sí? Muy profundo Porque Vos imagínate Compará con otros países ¿Sí? Y decís A ver Yo pago impuestos En otros países ¿Qué me da el Estado? Y me da Seguridad Me da salud Me da colegios En Argentina Aparte de tener que pagar Los impuestos Vos tenés que pagar La seguridad aparte El colegio aparte Y la salud aparte O sea Claro ¿Para qué pago los impuestos? Si no me dan nada A cambio Con el otro 50% Que vos decís Que te queda Con la otra mitad del año Tenés que pagar Esos servicios Con lo cual Es lo que se conoce Como doble imposición Porque pagás doble Por algo que deberías tener Pagando una sola vez Sí Totalmente Y digamos Seguimos cometiendo Errores O sea De vuelta A mí me toca decir Las cosas Digamos Malas que pasan Y que tienen que pagar Impuestos los contribuyentes Pero siempre Sobre una base sustentable No Este digamos Alegremente Por despotricar En contra del Estado Es porque decís Digamos La verdad Estamos en una situación Compleja ¿Sí? Muy compleja Venimos de Un par de años De una recesión económica Muy grande Vamos a alargar Una nueva moratoria O alargar la moratoria Permití ingresar Con deudas Hasta noviembre Del 2019 ¿Sí? Ahora la vamos a alargar Si nos quedamos Solamente en la noticia Alargan la moratoria Lo primero que uno piensa Es bueno Lo primero que piensa El contribuyente Bueno Voy a poder pagar Voy a poder regularizar Lo que no pude pagar Porque privilegié pagar sueldos A pagar impuestos Cuando te metes En el detalle De la moratoria No es tan beneficiosa Para esos contribuyentes ¿Por qué? Te digo un par de puntos Porque sé que el tiempo Es tirano en radio Sí, sí Por favor No, pero explícanos Porque es interesante En qué no es tan buena Esta moratoria Es muy interesante Gabriel Para empezar Para empezar Primera Entre comillas Mentirita Que está en la moratoria Que habla de Obligaciones vencidas Al 30 de junio Del 2019 ¿Sí? Con lo cual Si son las obligaciones vencidas Al 30 de junio Del 2019 Estamos tomando Los impuestos De vengados Al 31 de mayo Del 2019 Que vencen En el mes de junio Del 2020 Entonces Los meses De junio De julio De agosto Que va a seguir De septiembre Esos no van a entrar En la moratoria Y esos meses Serían necesarios Que entraran En la moratoria El gobierno Se guarda Una bala de plata Entre comillas Dentro de esta Inconsistencia De legislar Por una ley Que va al Congreso Y después Legislar en parte Por resoluciones De la FIPO Por un decreto Del presidente Y te dice Bueno, pero si la cosa Sigue mal La voy a poder Extender con un decreto No, no La cosa Saben que va a seguir mal Y ya está mal Porque ya julio Está terminando Agosto va a venir También mal Entonces hagamos Hagamos las cosas Bien No dejemos Un periodo cerrado Sino dejemos Algo más amplio Las empresas Los contribuyentes Necesitan Formas Rápidas Ágiles Inteligentes Para poder pagar Lo que no pudieron pagar Primer punto Segundo punto Como te decía antes Monotributitas Que no Pudieron Tener actividad Y tuvieron que pagar Las cuotas Del monotributo Ahora van a poder entrar Porque permiten Gente de las personas Humanas En la moratoria Y las empresas grandes Pero con eso Alcanza No Porque Porque alguien Que viene sin actividad Y le pones Una tasa de interés A partir del mes De noviembre Que vencería La primera cuota Del 2% Hasta enero O sea Tres meses Con una tasa Del 2% Pero de ahí Para adelante Enero para adelante La tasa De interés Va a ser La tasa Valer Que es mucho más cara Vos querés ayudar A recaudar A que el Estado Tenga fondos Y que los contribuyentes Regularicen No le pongas Esa tasa de interés Ayudalos en serio Seguimos Claro Es una tasa altísima Contribuyentes Contribuyentes Que cumplieron Hicieron un esfuerzo Muy muy importante Sacaron dinero De su propio bolsillo Para Una cuestión De política Empresarial De reputación Como quieras llamarlo Pagaron los impuestos Y pagaron también Los sueldos No pidieron Ningún beneficio Al Estado De la ATP A esos contribuyentes Es esfuerzo Diría casi Sobrehumano ¿Qué beneficio Le das? Ninguno No le das Un bono De crédito No le das Un descuento De los impuestos Para adelante No hacemos Como Alemania Como Estados Unidos Como España Como Uruguay Que está acá al lado Que lo único que busca Es atraer inversores Y nosotros Los ahuyentamos Los ahuyentamos Pero además Gabriel Esto también De la moratoria Me hace acordar A un chiste A un chiste Que fue real En mi pueblo De alguien Que vos estabas En una lista De deudores Y podías ser Dentro de los deudores El menos moroso Entonces él te buscaba En la lista Y uno Estaba tan mal Que ya hasta Deseaba estar En la nueva lista Esto es lo mismo O sea Te asfixan tanto Con impuestos Que hasta deseas Estar en una moratoria Que no es Tampoco conveniente No, no, no Por eso mismo Entonces Yo entiendo Perfectamente Que el Estado Volvemos al principio El Estado Necesita recaudar Para poder Solventar Las necesidades Que tiene Que esas necesidades Son obviamente Seguridad Salud Etcétera Educación Me las gano Entonces sigo pagando Impuestos Para que no me den nada O sea Es un costo hundido Y ahí entramos En otro tema Que bueno Será motivo De otra charla Si ustedes quieren El tema De la reforma Tributaria Que es necesaria En este país Pero una reforma Tributaria En serio ¿Sí? Pero ahí Que incluirías Podemos Tenemos unos minutos Para que nos digas Que incluirías Porque es otro tema Interesante Dentro de impuestos Porque se habla Desde hace muchísimo De la reforma Tributaria Es una de las Tres, cuatro Reformas Que se deben hacer Para que el país Empiece a caminar Pero ¿Cuáles serían Los puntos principales Que si a vos te dan La varita mágica Decís Esto lo hago Esto otro Y esto otro Mirá Para empezar Yo arrancaría Con decir ¿Qué impuestos Cobran los países Que crecen en el mundo Y qué impuestos No tienen los países Que crecen en el mundo Ingresos brutos Un impuesto provincial Que graba Justamente Los ingresos ¿Es necesario? No Ahora Nadie lo va a querer sacar Y esto hay que decirlo Con toda la aldeza ¿Por qué? Porque es El segundo impuesto Que más recaudan En Argentina Si tomás Lo que es nacional Provincial Y municipal Obviamente Ningún gobernador Va a querer sacar El impuesto De los ingresos brutos Pero hay que sacarlo Porque es distorsivo Termina los costos Es un desastre Te tiro otra perlita Estamos en el medio De una pandemia ¿Sí? Y en vez de Hacer Lo que hizo En su momento Otro gobierno Y esto lo digo Técnicamente No políticamente De bajar los impuestos Para bajar el costo Argentino Estamos en una pandemia Y distintos Fiscos provinciales Están aumentando Los impuestos Están aumentando Las alícuotas Y no solamente Los fiscos provinciales Los fiscos municipales Que también cobran Un impuesto Entre comillas Encubierto Por más que digan Que es una tasa Sobre ingresos Que es la tasa De seguridad Higiene La tasa De erradicación De comercio De industria También los están Aumentando Sí Entonces ¿Para dónde Queremos ir? ¿Para crecer? ¿Para reactivar? ¿O para el salve Si quien pueda? Y la última cosa Que hay que tener Muy en cuenta Porque si querés Te digo Otro impuesto Impuesto a los débitos Y créditos Por entrar en una cuenta Estamos totalmente Estamos totalmente Pero estamos totalmente Locos Porque en ningún país Del mundo Existe tampoco Este impuesto Entonces Lo único que hacemos En vez de hacer Política tributaria Es hacer Política recaudatoria Necesito plaza Para cubrir La necesidad Y ahí me meto En un tema Que sé que Puede sonar Antipático Es delicado Hay que estudiarlo Muy bien Pero surge A las claras Que si queremos Hablar de una reforma Tributaria En serio Primero Hablamos de qué estado Queremos Porque los impuestos Van a parar Al estado Nacional Provincial Y municipal Para solventar Sus gastos ¿Queremos un estado Elefante Como tenemos hoy? ¿O queremos un estado Racional? Si queremos un estado Elefante Van a seguir aumentando Los impuestos La reforma tributaria Va a ser solamente Un eslogan Y no va a servir De nada Queremos un estado En serio Los impuestos También tienen que ser En serio Racionales De acuerdo a lo que Marca las normas Mundiales No las normas De Argentina Que crea un impuesto Y se acabó Porque necesito De la plata Te tiro otra Verdad De lo que está pasando Ahora Distintos municipios Están creando Una tasa Especial Que la llamamos En la jerga Tributaria La tasa COVID ¿Sí? No tienen ingresos Porque no recaudan De los contribuyentes Bueno Creemos una tasa Para afrontar Los gastos Extraordinarios De la pandemia Hasta ahí Uno lo puede entender Le pide un esfuerzo Más al contribuyente Para ayudar Al gasto Del municipio Perfecto Ahora ¿Por qué no hacemos Como van a ser En Uruguay? Que va a ser Transparente Y van a decir Esto es todo Lo que entró Se gastó En todo esto Y quedó Algo O no quedó Algo Y el destino Es este Yo quiero ver ¿Qué Poder ejecutivo Municipal Hace eso? Esto es lo que entró Esto es lo que Se gastó Y no quedó Nada Usé todo En la pandemia O no Lo que quedó Lo definé A otro tipo De gasto Entonces No podemos Hacer ese tipo De cosas Seamos un país Serio De verdad Queremos crecer Se van a ir Todas las empresas Así de sencillo Es que está sucediendo Pero está sucediendo Y se van a ir Y lo más cerca Que tenés Es Uruguay Que está haciendo Un plan Incluso Para atraer Pero además Vas a ir a otro país Digamos No solamente Uruguay Que lo tenés más cerca Obviamente Pero Eso es lo lógico Ahora Yo te quería preguntar ¿Cuál lejos está? Porque además Hay una desigualdad Tremenda Porque no solo Tenés una carga Tributaria Inmensa Sino que la paga La mitad De la población Económicamente activa O sea que es doble La injusticia Los que pagan Pagan muchísimo Y el que no paga No paga nada Y vive De lo que paga El resto ¿Por qué? O cuán lejos está Y esto sin hacer Apología de eso Pero es un tema Que se habla La rebelión fiscal Vos que sos Alguien que está Día a día Con el que paga Los impuestos ¿Por qué el tipo Que paga los impuestos No deja de pagarlos Por ejemplo? O sea Tan coercitivo Es el Estado argentino O sea Tan disuasivo Como para que Pagues unos impuestos Que sabés que son Sobredimensionados Que no van al lugar Que tienen que ir Que hay gente Que tiene el mismo negocio Que vos Si no paga ¿Por qué? Yo, Carlos Manzoni Sigo pagando Ese impuesto Mirá Básicamente Seguís pagando Los impuestos Por dos O tres motivos El primer motivo Es porque El no pagar Los impuestos En Argentina De cualquier nivel ¿Sí? Te conlleva Que te deben El nivel de riesgo Que tenés Que no te dejen Digamos Acceder a algún plan De pago en cuotas Los empresarios Este Aunque Mucha gente No lo No lo vea O no lo quiera reconocer Siguen apostando Igual todavía Al país Entonces Muchos Han decidido Pagar los impuestos Este A una costa De tener que Meter la mano En su bolsillo En sus ahorros Pero además Porque el poder Coercitivo Del Estado Es muy grande Entonces yo muchas veces Le digo a los clientes Mirá Esto es inconstitucional Esto es confiscatorio No corresponde Que lo paguen Vamos a discutir Y los empresarios Tienen miedo Y te dicen No, no ¿Qué voy a discutir? Me lleva Un montón de tiempo Voy a perder Siempre va a haber Algún Instancia Donde Me van a decir Que no Que correspondía Y esto No quiero entrar En la parte técnica Técnica finita Pero esto viene pasando Desde hace muchísimos años Entonces De vuelta Te pongo otro ejemplo También bien gráfico Sacamos el ATP Para ayudar En teoría A los empresarios A pagar el 50% Del sueldo Esto nació En el mes de Marzo Abril De este año Muchas empresas Se adhirieron A ese programa ATP Me pareció Una idea Muy buena Del Estado Salir a ayudar A las empresas Después de que Estuvo en vigencia Sacamos normas Diciendo Ah, pero ¿Sabés qué? Si vos te metiste En el programa ATP No podés Distribuir dividendos Por tanto tiempo No podés pagar Operaciones De comercio exterior Convinculadas Y además No podés acceder Al mercado Único y libre De cambio Después de haberle dado Beneficio Ergo Tuvieron que empezar A renunciar A las empresas Es una trampa Claro Es increíble Pero fijate Fijate el error Garrafal Que vuelven A cometer ¿Sí? Que ahora Para la moratoria Te lo vuelven A poner Como condiciones O sea Vos entras En la moratoria Y si llegas A alguna De estas operaciones Se te cae La moratoria Entonces La pregunta Obligada El señor Accionista El señor Propietario De una empresa ¿Cómo vive? Vive de los dividendos Vive de los retiros De utilidades Que tiene la empresa O sea Porque accedió En la moratoria Porque estuvo En una pandemia Pero no puede retirar El fondo No puede vivir ¿Con qué mantiene A su familia? Uno Dos Empresas multinacionales Muy grandes Que necesitan importar Bienes O servicios Que Argentina No los tiene No se los puede proveer Y si no importa Esos bienes O esos servicios No puede seguir Produciendo Lo que produce Y vende En Argentina O exporta Que genera Valor agregado Ah Tampoco lo podés hacer Arreglate como puedas Entonces Vuelvo a la pregunta ¿Queremos crecer? ¿Queremos solucionar? ¿Queremos reactivar? ¿O es todo como en el fútbol? Y es Me pegaron una patada Me lastima No siga, siga, siga No pasó nada Sí Ahí sería la doctrina La molina Quedó pegado La molina No a esa Exacto Que en impuestos Y en derechos Nos gusta mucho Decir la doctrina Tal y cual Bueno, era el Siga, siga La molina Entonces Voy a hacer una pregunta A mi compañera Alejandra ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? Muy interesante escucharte Por supuesto Y me generan muchas preguntas Mientras te voy escuchando Primero Tantos oyentes Que nos deben estar escuchando Que habrán intentado A lo largo de los años Poner su empresa Y terminan rindiéndose Por la cantidad de impuestos Que tenemos en Argentina Y segundo Todo esto que vos Nos estás contando Supongo que sí Pero las personas Que están a cargo En nuestro país Los responsables Los dirigentes políticos ¿Vos crees que esto No lo saben? Lo saben ¿Y por qué motivo Es que esto En ningún momento Esta reforma tributaria Se lleva a cabo? Esta semana Por ejemplo Los locales De comida Y una manifestación De los repartidores De aplicaciones De las aplicaciones De repartición de comidas Bueno Explicaban por ejemplo Charlé con un encargado De un hamburguesería Muy importante Dice Nosotros no podemos Tener nuestra flota De repartidores Por la carga Que nos requiere eso A nosotros Dice No podemos Arriesgarnos A tener más gente Porque tenemos que pagar Demasiados impuestos ¿Por qué motivo Esto no se hace? ¿Cuál es tu visión? ¿Querés que te diga Algo para la tribuna O te digo la verdad? Decime la verdad Bueno Te digo la verdad Entonces Porque no queremos Hacer las cosas Como hay que hacerlas O sea No queremos ser Un país moderno Queremos Hacer cosas Que no funcionan En la Argentina Vos mencionás Una app De delivery Suponete O una cadena De hamburguesas O lo que fuere ¿Sí? El costo De tener A una persona Digamos En blanco Es Un 40% Mínimo Más Que le cuesta Al empresario ¿Sí? Y a lo mejor Lo que está haciendo Es probar A ver si la cosa Funciona Dale un plazo De gracia Bajale esos aportes Como hace Uruguay Como hacen otros países Durante un tiempo Hasta que el negocio Se consolide Y después hablamos Es mejor Recaudar menos Pero recaudar algo Si vos lo que querés Es recaudar el todo Cuando las empresas Son un emprendimiento Cuando son un startup No funciona En el resto De los países del mundo Le dan un montón De ventajas De beneficios Iniciales Por X cantidad De años Para que se consoliden Entonces Esto no funciona Primera Segunda ¿Por qué no lo hacen? Vamos a usar Otra vez Un término Futbolístico ¿Vos te acordás Lo que decía El anillo Que tenía Humberto Grondona? Todo pasa Todo pasa Y si es todo pasa Entonces Nosotros estamos hoy Durante X cantidad De tiempo Tratamos de manejarla Como podemos Necesitamos los ingresos No me importa De qué manera Para la galería O para la tribuna Decimos que vamos A hacer una reforma Tributaria Y después No terminamos haciendo nada Yo te cuento Una experiencia personal En el año 2001 ¿Sí? 2002 De vuelta Esto es técnico No es político El presidente De ese momento A través de su jefe De gabinete Llamó a más de 60 Especialistas En el tema tributario Para hacer Una reforma En serio Trabajamos Durante muchos meses En la Casa Rosada Haciendo Ese proyecto Esa reforma Se trasló Se trasló En un libro Está claro En un libro Que publicó El gobierno En ese momento Estaban Todo lo que Era necesario Hacer Para hacer Una reforma Tributaria En serio Consensuada Que tuviera Que tuviera efectos Que fuera Para adelante De que pensaban Reactivar el país Quedó en el libro Y después Y después de eso Hubo otros Proyectos De reforma Que me tocó Participar De vuelta Adonoren Siempre Para tratar De ayudar A la Argentina Y siempre Quedaron en eso En un librito Algunas Se traslucieron En una reforma En una reforma Parache Como fue la última Que hizo el gobierno Y que Buscó darle Cierta progresividad Al sistema Para los que más ganan Y demás Que fue el tema De la renta financiera ¿Cuánto le tradujo Al Estado En recaudación? 3 con 20 No sirvió Desde la teoría Podría ser muy bueno Pero en la realidad no Entonces Hagamos las cosas Que funcionen Pero reactivemos El país Y el país No lo reactivamos Mientras tengamos Un tamaño de Estado Nacional Provincial Y municipal Como tenemos Y no pongamos Los impuestos Que realmente Corresponden De vuelta No hay un país En el mundo Excepto uno Y esto es Totalmente objetivo Bolivia Que tenga un impuesto Parecido De ingresos brutos En el resto del mundo No existe El impuesto A los débitos En el resto del mundo No existe Y así podemos seguir Con los 170 impuestos Entonces ¿De qué estamos hablando? De hacer las cosas O de siga, siga Que ingresos brutos Es un impuesto medieval O sea No se utiliza En el mundo Por eso dije No hay El único caso Medianamente similar Es un impuesto Que hay en Bolivia En el resto del mundo No existe Lo único que se busca Que es recaudar Grabar dos Tres Cuatro veces La misma fuente Productura de una renta Porque si yo grabo Con el impuesto Al valor agregado El consumo de la gente Lo grabo Con el impuesto Sobre los ingresos brutos Lo grabo Cuando entra la plata En la cuenta O sale Con débito bancario Se lo grabo Se lo grabo Con una tasa municipal Que llamo De seguridad Y higiene Que de tasa No tiene nada Y es un impuesto Porque el servicio Jamás me lo prestan Entonces Estamos totalmente locos Te voy a poner Otra perlita más Dentro de esta locura Que estamos haciendo En Argentina Porque de vuelta Yo soy argentino Vivo acá La tasa de interés Que te cobra un banco Cuando vas a pedir Un préstamo Obviamente Está incidida Por determinados impuestos Uno de ellos Es ingresos brutos El otro impuesto Que incide también En la formación De la tasa de interés Que te va a cobrar A un banco Es la tasa De seguridad y higiene Que le cobran Al banco En cada municipio Bueno En estos últimos Cuatro meses Todos los municipios Están poniéndole O incremento La licuota En la tasa De seguridad y higiene O queriendo grabarle Más de los ingresos Que corresponden A ese municipio A través De esta tasa Con lo cual Obviamente Los bancos No son una entidad De beneficencia Si su ingreso Su ganancia Está dada Por la dependencia Entre la tasa De interés Que cobran Y la tasa De interés Que pagan A los ahorristas Si vos le seguís Poniendo impuestos Que los va a terminar Trasladando La tasa se encarece Entonces ¿Quién va a pedir Un crédito En un banco? Y la culpa Es del banco No, la culpa Es del Estado Que le está poniendo Es las tasas Sí, sí Es uno Es uno Es uno De los grandes Palos En la rueda De los grandes obstáculos Que tiene la Argentina Gabriel Y bueno Que se tendrán Que solucionar En algún momento Cuando haya una decisión Política Pero ha sido muy claro Y te agradecemos mucho Esta comunicación de hoy Por favor Y asesorne Para lo que necesiten Gracias Un abrazo Fue Gabriel Hermida Socio De impuestos De Auren Argentina Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En Somos Pymes Punto Com Conocer Conocer los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público Y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en Melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Sabor El experto En soluciones SAP Para pymes En el mundo Te acerca Las herramientas Que necesitas Para impulsar Tu crecimiento Sumate A las más De 500 Empresas Pequeñas Y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio Con SAP Ahora Con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos Por mes Contrata El mejor servicio De alarmas Monitoreadas Para tu casa Al precio Más bajo Garantizado No te dejes Robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos Por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 115050 0147 Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Quedate en casa Y encontrá tu factura De Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra Yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta De crédito o débito Y si te adherís Al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Si tenés que salir Anda caminando O en bici Infórmate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Estás escuchando A Carlos Manzoni En Somos Pymes Radio Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 46 29 33 51 Y aprovecha tus aportes Recordá 46 29 33 51 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM Número 11 79 24 La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Comenzamos la segunda hora del programa Y queremos invitar a nuestros oyentes A que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos en Twitter También en Instagram Arroba Somos Pymes Y ahí pueden ver toda la información Que vamos subiendo durante toda la semana Y además contarte que si tenés una pyme Te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca tiene para dar Porque garantizar es mucho más Que una alternativa financiera Te brinda su capacidad para aportar soluciones Intermediando con las entidades bancarias Facilita, te respalda el acceso a la financiación Que tu pyme necesita Podés ingresar a www.garantizar.com.ar Muchas gracias Ale Pueden ingresar ahí Y pueden ingresar a las redes Tomen nota de las redes Para volver a escuchar Todo lo que vamos teniendo En nuestro programa De cada domingo Vamos al encuentro De nuestra próxima invitada Ahora vamos a hablar Con Daniela Gutiérrez Ella es gerenta general De Fundación Medife Que en el mes de julio Está cumpliendo Nada más ni nada menos Que 10 años ¿Cómo estás Daniela? Felicitaciones por este aniversario ¿Qué tal? Buen día, gracias Muchas gracias por tomar Bueno, bueno ¿Querés comentarnos un poco En qué están Qué actividades Se están desarrollando en este momento En medio de la pandemia ¿No? Es un tema obligado Sí Sí, claro La verdad es que Bueno, son 10 años Cumplir Habíamos planificado Todo otro escenario Pero bueno La vida nos encuentra Adaptándonos al mundo De lo digital Y nuestras actividades Que están siempre vinculadas A la salud Y a la cultura Están también Por estas condiciones Pasadas a ese formato Así que bueno Festejamos Nuestros 10 años Con nuevas actividades En Todo lo que Todos los programas Que tenemos Que son Un gran Lanzamiento editorial De una colección Vinculada Al tema De cuidado Que ya tenía Varios títulos Pero ahora Lanzamos tres Es una colección De libros Sobre Política Y ética Del cuidado En esta época Particular De pandemia Aunque nosotros Lo habíamos Empezado hace ya Un año Más o menos Antes Se ha vuelto Como central En la reflexión Pública En las Tomas de decisiones Sobre las políticas Y también En la vida De todos ¿No? El cuidado Pasó a ser Un asunto central Estamos En esa colección Inaugurando Dos libros Que son De descarga Gratuita O sea que Son material Muy interesante Y gratis Y Otro libro Muy importante De un Filósofo Alemán Muy reconocido En el mundo Sobre la inteligencia Artificial Que discute Cuestiones vinculadas A las neurociencias Eso es nuestro Programa Que se llama Leer Donde tenemos Nuestro Seo editorial Después tenemos Nuestro programa Mirar Que Tradicionalmente Nos vincula Con los museos Con el Museo Nacional De Bellas Artes Del que somos Main Sponsors Del Museo Malva Y ahora En este momento De pandemia Hemos incorporado Un montón De cosas Estamos Ocupándonos De ayudar Al Teatro San Martín De la Ciudad De Buenos Aires En la digitalización De su acervo De 60 años De las obras Así que También disponible En la página Del teatro Estamos Trabajando Con el Museo Moderno En un programa De De salud Y arte Y Siguiendo Con cursos Que Estamos siempre Sosteniendo Y apoyando Del Malva Y del Bellas Artes Así que En ese sentido Todo lo que era Antes presencial Las inauguraciones Las visitas guiadas Todo eso Bueno Ha pasado A este otro formato ¿No? Claro Sí, sí Adaptándose A estos tiempos Que corren Y Hay dos cosas Que me llaman La atención Están todas Súper interesantes Pero acá Hay dos que no mencionaste Si una es La noche De las ideas Y la asamblea De las mujeres Y después Hay un premio ¿No? De la Fundación Medifé Exacto Ahí va Justo ahora Sí Exacto Este año Nos asociamos Siempre Una cosa muy importante Para nosotros Es trabajar en alianza No trabajamos solo No creemos Que nada bueno Se haga solo Entonces buscamos Siempre aliados Para distintas acciones Y este año Junto con Filba Que es el Festival Internacional de Literatura De Buenos Aires Decidimos Premiar Organizar Un concurso De premiación De la novela 2019 De la mejor novela Argentina Del 2019 Es una convocatoria Que hicimos A editoriales Y autores El jurado Un jurado Excelente Que es Eugenia Almeida Luis Citarroni Y Beatriz Arlo Y ellos tres Bueno Ya tenemos Una primera lista De diez novelas elegidas Que vamos a anunciar El 21 de julio O sea El martes Y después Habrá una lista Corta De cinco En agosto Y en septiembre El Daremos Los jurados Nos darán a conocer La novela premiada Es un incentivo Para todas las instancias De la industria ¿No? Para Que está todo Tan alicaído Creemos Para los Editores Para las editoriales Para las imprentas Para los autores Para las librerías Creemos Que Nos hacía falta Un premio así Así que Bueno Estamos en este Sí Para fomentar Sobre todo ¿No? El tema De la novela Siempre estos premios Son muy interesantes Te quiero hacer Una pregunta También Alejandra de Ilazar Mi compañera Así que le doy paso a ella Daniel Daniela ¿Cómo te va? Muy buenos días Hola ¿Qué tal? Estoy repasando Un poco La página De la fundación Medifé Y estoy viendo ¿Nos querés comentar Un poco Comer cuenta Este documental Que habla De la alimentación En la infancia Contanos un poco Si querés Bueno Ese documental Hace Cuando las preocupaciones No eran la pandemia Había otras epidemias En este país Y una de ellas Es la obesidad infantil Es la obesidad infantil Muy extendida Acompañada De la malnutrición ¿No? Como dos caras De una misma moneda Y nos dispusimos A hacer una investigación Al respecto Y a producir Material audiovisual Que pudiera ser De acceso libre Y con una amplia distribución En todo el país Medifé Es una empresa Federal Así que tenemos Este Ese beneficio De estar en todos lados Y produjimos Un documental Muy interesante Que no es Prescriptivo De recetas Y de qué es lo que hay que hacer Para que un chico No tenga sobrepeso Sino más bien Volver a pensar Las cuestiones Vinculadas a la alimentación Saludable Desde la infancia Y en una exploración De buenas prácticas Fuimos a lugares Por ejemplo A una escuela Cerca de En la provincia De Buenos Aires Donde El proyecto Escolar Del año Es tener huerta Y a partir de ahí Producir Los chicos mismos Los alimentos Que comen Al mediodía En la facultad De agronomía También otras experiencias Vinculadas A saberes Prácticas De alimentación En la cocina Hay dos Nutricionistas Que son pediatras Que tienen un grupo Que se llama Olilú Que también lo entrevistamos Que es Cómo educar A los papás En esta A los padres De bebés En este nuevo Paso Digamos De la alimentación De dejar la lactancia Y pasar a la comida Y todo guiado Por Un guión Que armamos Con una Antropóloga Cultural De la comida Digamos Alguien que se especializó En estudiar La antropología De la comida Y nos parece Súper atrapante La verdad Que son experiencias Y reflexiones Y el documental Está muy bueno Y se puede ver En nuestra página Bien ¿Cómo empezó Todo esto? ¿Querés contarnos Un poco Ahora que se cumplen Diez años? ¿Cuál fue el origen Daniela De Fundación Medifel? De la Fundación En principio Yo diría Que La Fundación Nace En ese marco Que por ahí Hace diez años Era un marco Muy innovador De pensar La responsabilidad Social Empresaria Que un poco De todo El trabajo Que las empresas Hacen Vinculadas A sus propios Productos Y a su negocio Pueda tener También Una Una inversión Social Digamos Que Parte De lo que Se recibe Retorne A la comunidad En la que Se trabaja Y así Nació Fundación Medifel El grupo En el que Nosotros Trabajamos Está vinculado Al área De la salud Con lo cual Siempre pensamos Nuestra función Y nuestra misión Vinculado a eso A un modo De buen vivir A colaborar En la sociedad En el país A desarrollar Buenas prácticas Vinculadas A modos De buen vivir Que trasciendan Lo meramente Orgánico Lo meramente Vinculado a la salud Como cuerpo Entonces Pensamos Que a través De la cultura Y del conocimiento Eran Dos Patas Que nos permitían Desarrollarlo Y por supuesto Empezamos Desde muy poquito Primero Con un programa De sustentabilidad Hacia adentro Mismo De la organización Detectar Qué cosas Podíamos hacer Para facilitar Y mejorar La vida De nuestra propia Gente Y a la vez Y de ahí Fuimos creciendo Saliendo Vinculándonos Con instituciones Como el Garrahan Hicimos un programa De donación De sangre Para Que se llamó Dona Vida Para donación De plasma Y de plaquetas Y fuimos recorriendo Todo el país Con eso Nos vinculamos Con El laboratorio Max Planck De Rosario Y desarrollamos Juntos Un proyecto De manos A la ciencia Que era acercar A los niños A experiencias En los laboratorios De científicos De verdad Y bueno Y después A partir de Otras dientes Fuimos creciendo Hasta que Llegamos acá Nos pasaron 10 años Que fue un crecimiento Lento Pero nunca se detuvo Digamos En el sentido Fue persistente Fuimos de menos a más Y definiendo mejor Nuestros objetivos Y organizándonos En el trabajo Cooperativo Con otras organizaciones Con otras fundaciones De otras empresas Estamos Somos parte De un grupo De funciones De empresas Con el que Tenemos un observatorio De salud Para producir Datos Feasientes Y análisis críticos Sobre esos datos En este campo Así que Tenemos muchísimo Trabajo Y muchísimo Por delante También También celebramos Eso Por supuesto Sí, sí Y sobre todo Imagino Ustedes Como decís Que son Desprenden De un grupo Que se dedica A la salud Justamente En este momento De pandemia Deben tener Más trabajo Todavía Que en otros Momentos Así que Bueno La verdad Que interesantísimo Todo lo que Desarrollan Muy 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 bueno Y muy bueno Para la comunidad Te agradecemos Esta nota Daniela Y nuevamente Felicitaciones Con tus 10 años Y con muchos más Les agradecemos A ustedes Muchísimo La llamada Invitamos a todos A que entren En nuestra página Y se entusiasmen Con las cosas Que hacemos Muchas gracias Bueno Un beso grande Un beso Un beso Adiós Fue Daniela Gutiérrez Gerenta general De Fundación Medife Que este mes Está cumpliendo 10 años Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En Somos Pymes Punto Com Conocí los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público Y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos Tus sueños a medida Especialistas En Melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto En soluciones SAP Para pymes En el mundo Te acerca A las herramientas Que necesitas Para impulsar Tu crecimiento Sumate a las más De 500 empresas Pequeñas y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio Con SAP Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos Por mes Contratá el mejor Servicio de alarmas Monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo Garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos Por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Quedate en casa Y encontrá tu factura De Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra Yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta De crédito o débito Y si te aderís Al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Si tenés que salir Que solo sea porque es necesario Infórmate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Estás escuchando A Carlos Manzoni En Somos Pymes Radio Por Ecomedios AM1220 Continuamos con Somos Pymes Radio Vamos a recordarles A nuestros oyentes Que sobre el final Tendremos una historia Del conto de Manzoni Para que estén atentos Porque como cada jornada Cada vez que salimos al aire Tenemos una historia Para poder compartir ¿No es cierto Charlie? Así es Ya la estamos preparando Se está cocinando Sí, está ahí Cocinándose Tranquila Al final la vamos a tener Pero vos Ale Tenés algo muy interesante Para contarnos también Sí Porque cada vez que nosotros Encontramos noticias Información sobre alianzas Que impulsan el desarrollo Es importante compartirlas En este caso Telecom Junto ahí a Business School Que tengo entendido Que conoces muy bien Porque hiciste un curso O estuviste por ahí En la Escuela de Negocios De la Universidad Austral ¿Es así? Sí, sí Doy fe Doy fe La excelencia Que tiene esa universidad Tuvimos ahí la suerte De hacer un curso De finanzas Especializado Para periodistas Y la verdad Que da gusto Bueno, desde ya El campus Las instalaciones Los profesores El modo que tienen De enseñarte Con ejemplos Con casos Así que la verdad Que fue un paso Que recuerdo Con 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 mucha Añoranza Porque me hubiera gustado Seguir haciendo Muchos cursos más Son realmente De excelencia Pero ahora Bueno Van a impulsar Como bien decís El desarrollo De emprendedores Y startups Exacto Junto a telecom Van a trabajar En conjunto Con los emprendedores Que la institución A través del centro De el espíritu Emprendedor Que ellos tienen Entre Entrepreneurship Ahí está Y Nuclea En Naves También su programa De formación De mentoría Networking Bueno Desde telecom Y tanto IAE Van a trabajar Van a trabajar Con un conjunto De grupos Seleccionado De los emprendedores Y las startups Con foco En la innovación Con foco En la tecnología ¿Para qué? Para poder acelerar Y generar también Nuevos modelos De negocios Que me parece Que es el nuevo Panorama Que todos estamos Atentos Así que es una Muy buena noticia De telecom Y en este caso IAE Business School Sí Excelente Alianza La verdad Que de primera Los que se han juntado Para hacer esto Que es tan importante Y tener Minis Silicon Valley ¿No? Si uno quiere ser ambicioso En la Argentina Maravilloso A esos semilleros De startups De emprendedores Y de empresas Que después terminan Muchas veces Cotizándose En millones de dólares Y que le hacen bien A los creadores Pero también Al país en general ¿No? Así que Y son instituciones Que también nos alientan A poder Seguir Pensándonos En futuro A futuro Y capacitándonos Que eso es súper importante Sobre todo En el escenario Argentino Me parece que Pensarnos a nivel mundial Es súper enriquecedor Bien Así que acá Tienen la oportunidad En esta alianza Entre el IAE Business School Y telecom Como bien dijiste Ale Tenemos también Porque yo ya Y también Porque yo ya me estoy anotando Tenemos Mini Silicon Valley De la cocina Tengo acá Mi característico Cuadernito Con papel araña Forrado con papel araña Que También le puse Un nylon Porque se empieza Como a desgastar El papel araña Y se le sale Se le sale De parte de todos Nos envió Cosas riquísimas Entre ellos Dulce de leche Lo primero que hice Fue abrir el tarro Y mandarme un par de cucharaditas Como siempre Como toda buena gordita De alma que soy Tenía que hacer eso Así que gracias Primero a la gente De Bacalino ¿Es cierto? Muchísimas gracias También de mi parte Porque también recibí Y también Obviamente Lo primero que abrí Fue el dulce de leche Y me comí Unas buenas cucharadas Entonces Dije Tengo este dulce de leche Vamos a preparar Algo riquísimo Y fácil Para el mate De la mañana O de la tarde Unos alfajorcitos De coco rellenos Con dulce de leche Mirá que simple que es Que termes esto en tu casa ¿Qué necesitas? 300 gramos de azúcar Anotate en tu cuadernito 300 gramos de coco rallado Lo compras en cualquier lado En el supermercado En el chino Donde quieras 3 huevos Sí, puedo pedir por delivery también Además Te pedís todo Medio kilo de dulce de leche Bacalín Utilicé por supuesto Y un poquito de manteca Para poner en la placa Cuando vayamos a hacer Las tapitas en el horno Súper fácil Vamos a agarrar Un bowl Mezclamos Los 300 gramos de azúcar Con los 300 gramos de coco Mezclamos con una cucharadita Vamos mezclando Hasta que todo esté unido Ahí le agregamos Los 3 huevos Y armamos Una especie de masa Ojo Porque no tenemos harina En esta preparación Tenemos coco rallado Y azúcar Armamos esta masa Igual la vamos a estirar Un poquito en la mesa De medio centímetro Que quede Porque después La vamos a Hacer unos moldecitos Con una tapita De un frasco Con un vaso Que no sea muy ancha La tapita Que queden alfajorcitos Chiquititos Algo que tengas redondito Para marcarlo Está bien Sí No una olla Quieres decir No una olla Chicos No nos va a alcanzar Entonces Hacemos las tapitas Las ponemos en la placa Cuando empezamos Vamos a hacer la preparación Ahí tendríamos que haber Encendido el horno ¿Sí? Horno precalentado Horno medio Una vez que tenés Todas las plaquitas Que ya hiciste Las tapitas Las pusiste Todas 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 Va al horno Por 15 minutos No más ¿Por qué? Porque tiene que quedar Doradito por fuera Pero tierno Por dentro Una vez que ya están Las sacás del horno Tengo el dulce de leche Riquísimo preparado Las dejo que se enfríen No tenés que estar ansioso Con esto Charlie Una vez que están frías Las tapitas Agarrás una tapita Le pones dulce de leche Y la otra tapita arriba Y eso queda divino Te voy a dar el Ale Tips Por supuesto Como todos los días Que hacemos el programa Si sos como muy 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 Goloso o golosa como yo Te compras el chocolate Baño María Y le das un baño Un baño por arriba Un poquito A algunos de esos coquitos Con dulce de leche Y la verdad Ah, el festival de las calorías Claro Sí, sí, sí Ah, sí Pero ¿sabés qué? Lo contento que te quedás Y te gusta lo dulce Bien Chocolate entonces Es el Ale Tips Bien Sí, sí, sí Bueno Y tenemos también el coco Porque eso me encanta a mí Poner eso A dar vuelta así Los alfajores Para que se le vaya pegando Todo el coco Al dulce de leche Ah, sí Cuando cerraste la tapita Podés ir Si te interesa A algunos no les gusta Porque ya dice Demasiado coco Como no es un alfajorcito De maicena Ya es la tapita de coco Algunos mucho No les gusta el coco Sumarle Pero si te gusta Le sumás ese coquito Alrededor del dulce de leche Ah, bueno Bueno, está bien Ese se lo sumé yo Ese sería el Charlie Tip Entonces El Charlie Tip Exacto Está bien Está bien Pero bueno Ahí nos quedamos Y qué ganas ya De comer eso Con el dulce de leche Bacalín Ale No tardás mucho ¿No? Entonces En total ¿Cuánto te lleva Toda la receta? No, es rapidísimo Y mirá Son 15 minutos de horno Más Unos 10 de preparación Previa En 45 minutos Estás comiendo El alfajorcito De coco Con dulce de leche Perfecto Ale Me encantó la receta Con unos buenos mates Por lo menos en mi caso Yo creo que en la gran mayoría También Pero bueno Cada cual toma la infusión Que le gusta más Nos vamos a ir Con ese gustito dulce En la boca A una nueva pausa Y enseguida Volvemos Con el próximo Invitado de hoy Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Somos como vos Somos Pymes Continuamos con el programa Y queremos decirte Que si tenés una pyme Te contamos que hoy Más que nunca Garantizar está junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca Tiene para dar Porque garantizar Es mucho más que una alternativa financiera Te brinda su capacidad Para aportar soluciones Intermediando con las entidades bancarias Garantizar Facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento Para más información Entras a www.garantizar.com.ar Charlie Bien Ale Y como les prometía Antes de ir a la pausa Vamos al encuentro Ya mismo De nuestro Invitado De nuestro Último invitado De hoy Que es Damián Comas CEO de .IT .IT Es creadora De HTML Una plataforma 100% digital Diseñada para enseñar A programar Por e-learning O sea Clases por internet Pero nadie mejor que Damián Para contarnos eso Y mucho más ¿Cómo estás Damián? Gracias por comunicarte con nosotros Hola Carlos Buen día Un placer estar en contacto con ustedes Gracias por el espacio Bueno Bueno Explícanos un poco esto Que para vos debe ser tan simple Y para nosotros A veces se complica un poquito Para los que no somos especialistas En lo que es la tecnología ¿No? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál fue la creación esta Que yo mencioné? Mira Realmente Surgió todo esto Con la pandemia ¿No? O sea Surgió hace tres meses La idea de creadores de HTML Que es la plataforma Que vos mencionaste recién .IT Es una empresa de software Tiene ya 10 años Hace tres meses Nos vimos parados Comercialmente Con todos los proyectos Que teníamos A nivel de desarrollo Y factory Que es lo que hacemos día a día Como muchas empresas ¿No? De nuestro rubro Y con el equipo de desarrollo Parado Pensamos E ideamos Una idea nueva Como para gestionar Y seguir trabajando día a día ¿No? Lo que hacemos Y ahí es donde En una mesa Decimos ¿Por qué no ofrecer Lo que nosotros hacemos? Para los nuevos programadores ¿No? Desde acá Al futuro Porque en realidad Si vos te podés A pensar La brecha De De la gestión comercial A nivel digital Y lo que son medios digitales Se acortó Bruficamente En 60 días ¿Sí? Este Lo que uno pensaba Que de acá a 10 años Ha sido muy digital Se está haciendo Muy rápido Día a día Con esto de la pandemia Y ahí fue donde nació Creadores HTML Es una plataforma Donde cualquier persona Que intenta Conocer En medio de programación O intentar Hacer una página web ¿Sí? Desde lo básico Hasta un Cáptimo de compras ¿No? Este Necesita conocer Un poco de programación Lo que decidimos Fue hacer unos cursos Son cursos Grabados Que hicimos Durante dos meses Trabajamos En el desarrollo De la plataforma En grabar los cursos Y la gente Puede acceder A los cursos Y en Dos meses Tres meses Puede estar conociendo La base Del desarrollo web ¿Se entiende? Y Y luego Sí Bueno Uno puede planificar O ver para dónde va ¿No? O sea O puede ser Hay muchos perfiles De desarrolladores ¿No? Este Como punto dos También dijimos ¿Por qué no ser Dentro del país Una nueva comunidad De creadores De programadores ¿No? O sea Crear programadores Para nuestro país Y para Para el mundo Sí En realidad Bueno Ahí me das pie A otra pregunta Porque la Argentina Necesita Porque siempre Es un talento Que es escaso ¿No? El de los programadores Todo lo que está relacionado En realidad Con software Tecnología ¿Va a haber un caudal Como para la Argentina También? ¿O pensás que esto Se lo van a llevar Al exterior Porque obviamente Se paga en dólares Y es mucho más conveniente Mira Ahí me das pie Para contarte Un poco Que nuestro rubro El gran porcentaje De la gente Que hace freelance Digamos O desarrollo web Que no está trabajando En una empresa Trabaja para el exterior Este Nos llevan O sea Nos llevan A el exterior A trabajar ¿No? Desde una computada En su casa Y los chicos Digamos Los programadores Que hacen eso Le importa más eso Porque cobramos en dólares O pagan en dólares ¿No? A hacer un desarrollo Acá en Argentina O que una empresa De desarrollo Lo contrate Y le pueda cobrar Un sueldo Como es el El pago en dólar ¿No? Yo Lo que siempre hablo Es Tenemos que cuidar Nuestro negocio Tenemos unos valores Excelentes A nivel Humano Y a nivel De profesionales Acá en Argentina Tenemos Muy buen nivel De aprendizaje Y la idea es No perderlo ¿No? Que no se nos vayan O sea Nosotros como empresa Apostamos al país O sea Esta plataforma Está pensada más A toda la región Del país Que quizás A Capital O Buenos Aires Que está lleno De ¿No? Está lleno De burbujas De programadores ¿No? Bien ¿Y Tiene Un costo Esto? Sí Sí En principio Sí Para lo que es Educación privada O Unipersonal Digamos Sí Para lo que es Educación Gubernamental O escuelas Estamos haciendo Estamos acercando A diferentes Instituciones Para ofrecérselo Como plataforma Lo ven bien Lo van a poner En práctica El segundo semestre Digamos El año Porque claramente El primer semestre Todos se enfocaron A ver Cómo Cómo llevar Sus actuales Cursos A online ¿Sí? Este Estamos hablando Con escuelas De Bariloche Mendoza Desde Buenos Aires ¿No? Para poder brindar La plataforma Sin costo Para ellos Y sí Para los que son Personas Digamos Unipersonales Y quieren aprender Tienen costo Los cursos Bien ¿Y han tenido Ya un sondeo De cuál es Cómo fue recibido Esto? No sé si ya Hay inscripción O demás Pero hay mucho interés Mira Hasta ahora Tenemos 30 personas Que están haciendo cursos Salimos hace poco ¿No? O sea Pero Hay muchas preguntas Lo que yo siempre digo Es competencia La vamos a tener mucha Pero nuestros cursos En sí No están O sea No queremos Hacer una universidad Nosotros Lo que queremos Es transmitir Al futuro programador La base De conocimiento En programación ¿Sí? Hay muchos Que tienen cursos En línea ¿Sí? Con diferentes Contextos Si te hablo técnicamente No sé si No sé si es Lo ideal Pero por ejemplo Si vos querés aprender Java.net HTML5 Tenés que tener una base ¿Sí? En cualquier curso Que vos entras A investigar Lo que te piden Siempre hay una letra chica Que dice Mínimamente Un conocimiento básico De HTML CSS Que es lo que nosotros Estamos poniendo Hoy en día En la plataforma No sé si me seguís Entonces La idea es Poder darle El push Digamos El empuje A los futuros Programadores Hoy Hoy El futuro No sé qué será Capaz Tenemos 20 cursos más Ojalá Hoy salimos Con la base De programación Entonces Estamos Con muchas preguntas Muchas consultas Tenemos Algunos Algunas personas Están estudiando Y algunos convenios Que queremos empezar A cerrar Con universidades Y ofrecerle A instituciones También Segundarias La plataforma Para los que salen De quinto O sexto año ¿Sí? O sea La idea es ser Un semillero Digamos De futuros Programadores Acá en Argentina ¿No? Bien Sí Y Damián Bueno Lo repetimos Una vez más Pero ¿Hace falta Este tipo De Técnicos O de especialistas ¿No? Desarrolladores Todo lo que puede ser Relacionado con software Hace falta Se pagan muy buenos Sueldos en el mercado Con lo cual Es interesante Que los chicos Empiecen a estudiar Ese tipo de cosas ¿No? Que no está mal Que estudien las carreras Más tradicionales Pero Se necesita mucho De esta mano de obra En el país también Así que lo que hacen Ustedes es un poco Contribuir En ese aspecto Sí De acuerdo La verdad es que Hoy en día La gente Cuando Como lo decís Cuando se está por recibir Dice que voy a estudiar ¿No? Y si tiene cerca Porque tiene que tener cerca Un grupo De personas relacionadas Con sistemas ¿No? O ingenieros Uno puede ver al tío Al padre Al primo Pero bueno Siempre la tecnología Es lo que más Se cobra Y el desarrollo web O desarrollo de software Hoy en día Es lo que más vale ¿Sí? O sea Ganan mucho dinero Y Y no hace falta Tener 35 años Para poder ganar Ese dinero ¿A qué voy con esto? O sea Vos podés estudiar A los 18 años Empezar una carrera A los 22 Se está cobrando Hoy en día Un sueldo Que no va a estar Muy mal Digamos ¿No? O sea Son sueldos Bastantes Altos Sí Por eso es que Se paga muy bien También afuera Acá en Argentina Entonces Por pocos dólares De afuera Cada argentino Sale Y ofrece Sus servicios ¿No? Sí, sí Y Para terminar Damián Decinos Una persona Que sale Con los conocimientos Que le dan Ustedes ¿Qué puede Desarrollar? O sea Para que lo entienda La persona Que no entiende De tecnología O que no está Interiorizado Exactamente De cada parte Técnica De lo que es La tecnología ¿Qué puede Empezar a desarrollar? O ¿Qué trabajo Puede ejercer Una vez que Hace Estos creadores HTML? Muy buena pregunta Y te la respondo rápido Y vamos cerrando Como dijiste Esto está Apuntado Por ejemplo Al diseñador gráfico Sí El diseñador gráfico Diseña Sí El diseñador gráfico Para hacerte Una página web Que en día Se usa mucho Wordpress O otras plataformas Necesitan un par Programador Sí Para poder hacer Un negocio Esto ayuda Al diseñador gráfico A poder entender Cómo instalarse Una plataforma Y tener otro Conocimiento Para poder terminar El diseño De una página web ¿Sí? Dos El que comienza A estudiar programación Le sirve Para poder Tener una página Word En Wordpress Básica Rápidamente Amar un carrito De compras Una página simple Y tener todas Las herramientas Para poder estudiar Javascript PHP Este Punto Net HTML5 Todo lo que viene Hacia arriba ¿Sí? O sea Es como la base Nosotros pensamos La base De la programación Bien Bien Ya Con eso directamente Ya puede salir A ser empleado En el mercado este Que yo te digo Que necesita tanto De estos Programadores Tal cual Ya puede entrar Como desarrollador junior Como soporte junior Porque viste Que lo Como que Te catalogan En el mercado Junior Semi 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 Bueno Con esto Vos ya sos junior Ya podes entrar En una factory En una empresa De software En nuestra empresa Misma En una empresa De desarrollo Este O Capaz No Capaz Quiere O sea Estás estudiando algo Y lo usa De hobby Para ganarse Unos pesos más Digamos En el mes ¿No? Porque también Podés ser freelance Con esto Claro Podés hacerlo freelance Y totalmente Si trabajás Para acá Para la Argentina Como dijimos Y si trabajás Para el exterior Cobras en dólares Con lo cual Es un buen dinero extra En el caso De que lo quieras Tener como extra ¿No? Así que Bueno Damián La verdad que interesantísima La idea Que tuvieron Desde Punto IT Recordamos Que se llama Creadores HTML Y es una plataforma 100% digital Diseñada Para enseñar A programar Por e-learning Muchísimas gracias Damián Muchas gracias A usted Carlos Que tengan un buen día Abrazo grande Fue Damián Comas CEO De Punto IT Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En SomosPymes Punto Com Conocer los nuevos artefactos A LED para alumbrado Público y ornamental Que brindan mayor iluminación Y garantizan ahorro Y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños A medida Especialistas en Melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP Para pymes en el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Quedate en casa Y encontrá tu factura De Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta De crédito o débito Y si te aderís Al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Si tenés que salir Usá tapaboca Informate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Somos Pymes Radio Queridos amigos Ya estamos sobre el final Del programa Pero como en cada programa Tenemos la historia Del cóndor manzón Y que por cierto Para todos aquellos Que todavía No se hayan suscrito Pueden ingresar A la cuenta de YouTube Lo buscan así Condor Manzoni Y ahí van a ir Subiendo el Condor Manzoni Todas sus historias Bien Si pueden pasar por ahí Pueden sobrevolar Si quieren Así como nosotros Vamos a sobrevolar Ale Ahora te invito a viajar Con la imaginación Vamos a viajar A Portland Oregon En el noroeste De los Estados Unidos Allí El 12 de noviembre De 1970 Nació nuestro personaje De hoy Tonya Maxen Harden Creció en un barrio Pobre Y en el seno De una familia Bisfuncional Sus padres Se separaron Cuando ella era Muy chica Así que fue su madre Lagona Miren que curioso nombre La que siempre Mantuvo el hogar Con su trabajo De camarera Tonya Comenzó a patinar Sobre hielo A los cuatro años Cuando su madre Prácticamente Se la impuso A la entrenadora Diane Rollison Porque quería Que su hija Se convirtiera En la mejor Patinadora Artística Del mundo Apenas empezó Tonya Ganó su primera competencia Pero en los años Pero en los años siguientes También se dedicaría A la caza A competir En carreras De auto Y aprender Mecánica automotriz Con su padre Cada vez que lo visitaba Su madre Era durísima Con ella La maltrataba Con frecuencia Y para cuando Tonya Tenía siete años El abuso físico Y psicológico Ya se había hecho Regular en su vida La bona La llamaba Fea Y fracasada Llegó a golpearla En la pista Para que hiciera Lo que ella Pretendía Y en una ocasión Tonya Se hizo encima Porque La madre Le prohibió Ir al baño Bajo el argumento De que ella Había pagado La hora Solo para que Practicara patinaje No para que Se distrajera Con otras cosas Tonya Abandonó Sus estudios Secundarios Para centrarse Totalmente En el patinaje Su madre Además La mantenía Alejada De posibles Amistades En el terreno Profesional Porque le decía Que todas Sus compañeras Eran Enemigas Ella Solo debía Concentrarse En ser la mejor A mediados De los 80 Ya competía A gran nivel Pero al llegar A la adolescencia Su dura crianza Le pasó factura Tenía un estilo Poco femenino Flequillo Desgreñado Rostro Y ademanes Masculinos Además Al no tener Dinero Confeccionaba Ella misma Sus vestidos Y eso Le quitaba Chances De conseguir Patrocinadores En un deporte Tan armonioso Como el patinaje Artístico Pese a todo eso Obtuvo excelentes Resultados Entre 1986 Y 1989 Al tiempo Que se convertía En una gran promesa Del patinaje Artístico En los Estados Unidos Aún así Ale Los jurados Seguían Sin echarla a querer Porque no le cerraba Su estilo Averrido Masculino Y alejado De la delicadeza Que se suponía Debían tener Las verdaderas Princesas Del hielo Por eso Ella Que tenía Su carácter Se propuso Que les iba A poner la tapa Y lo logró Hacía tiempo Que Tonia Practicaba Algo que ninguna Patinadora Había logrado Hasta ese momento El triple Axel Un salto Con un giro De tres revoluciones Y media Considerado Casi imposible De realizar En 1991 Ella Tonia Harding Lo ejecutó No una Sino dos veces La primera Le valió Para ganar El campeonato De los Estados Unidos Y la segunda Le permitió Ganar Un campeonato Internacional Un campeonato Mundial Y ser la primera En concretar Esa pirueta En el ámbito Global Se encaminaba Así Directo A la gloria Olímpica Aquella chica Nacida En un hogar Disfuncional Y maltratada Por su exigente Madre Era ahora La gran promesa Del patín Artístico En los Estados Unidos Había logrado Lo que ninguna Patinadora Había podido hacer En la historia Y se encaminaba A consolidar Su gloria En los Juegos Olímpicos El hielo Va adelante Y te lo va derritiendo Y te caes Tonia Tenía Una archirrival Que le disputaba El trono Y era La niña Mimada De los jurados La grácil Y esbelta Nancy Kerrigan Que también Iba en busca De su gloria Olímpica Sorpresivamente En enero De 1994 Después de un entrenamiento Kerrigan Fue golpeada Brutalmente En la rodilla derecha Por un desconocido Que la atacó Desde atrás Con una barra De hierro Su participación En los Juegos Estuvo en peligro Y aunque finalmente Se recuperó Se abrió Una investigación Por ese hecho La policía Ale Descubrió Que el atacante Había sido Un matón Contratado Por el guardaespaldas De Tonia Que inmediatamente Fue acusada A su vez De haber sido Cómplice E instigadora Pese a que Negó todo En el juicio Fue condenada A cumplir 500 horas De servicio comunitario A pagar una multa De 160 mil dólares Y lo peor de todo Fue apartada De por vida De la competición Se convirtió En la mujer Más odiada De los Estados Unidos Cayó en el más Profundo abismo Y hasta intentó Suicidarse Como no tenía Estudios Ni experiencia Laboral alguna Porque había dedicado Su vida al patín Terminó haciendo Exhibiciones De lucha Y boxeo Para poder Sobrevivir Se truncó así Con apenas 24 años La carrera De la gran Promesa Del patinaje Artístico En los Estados Unidos Uy Dedicado a la madre Directamente Me parece Tremenda la madre La bona Hay una película Espectacular ¿Cuál? Se llama Yo Tonia Y la protagonista Es Marlene Robin Me sale No me acuerdo Exacto el nombre Es la que hizo También Era hace una vez En Hollywood La chica tan linda Ella la protagoniza A Tonia Sí Ok Margot ¿No es Margot? Margot puede ser Sí Pero el apellido Es Robin Sí Robin Sí 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 Bueno Y sabés que Mientras vos Contabas esto Me imagino Si hay algún Personaje Similar O alguien Que se le parezca Allá por Ceres Había Por supuesto Años 70 80 Como nos gusta Esas décadas En Ceres Estaba la rusa Balbuena Que le decían Puente roto Porque no la pasaba Nadie No la pasaba Nadie Era asquerosa Como ella sola No la tocabas Ni con una caña Y era como Bolivia Alta y plana Se desenvolvía En un Ceres De fines de los 70 Como dije En principios de los 80 Cuando no había Muchas opciones Deportivas Para las chicas Pero Estaba A punto de producirse En el pueblo Una revolución deportiva Social Y cultural Y rompiría Con toda su fuerza El delicado gusto Por el patín Pero claro Que en Ceres Salvo que hubiera Una nueva era del hielo Iba a ser imposible Practicar la versión De Tonia Hardin Así que los que empezaron A pulular Ale Fueron Inefables Engendros Sobre ruedas Aptos para deslizarse Sobre superficies Asfálticas Ahora Había otro Problemita En Ceres Porque si algo No falta Son obstáculos Para cualquier inquietud Deportiva Artística Y hasta lúdica Toda la superficie Del pueblo Es de tierra No hay asfalto Salvo Que es como un oasis En medio del Sahara La plaza Surcada por diagonales Burlonas de la simetría Armadas con baldosones Pegados uno al lado de otro Con un elemento Que no habrían podido Imaginar Ni los ingenieros romanos ¿Sabés cuál era? ¿Cuál? La brea La brea Que era un peligro Porque cuando la calentaba El sol Se derretía un poco Y nosotros con Chiculi Tapita y cochila Sacábamos pedazos Y los masticábamos Como si fuera chicle Ese espacio Ese espacio Era un imán Que atraía Decenas de chicos Y chicas con patines El impacto para la gente De Cere Fue el mismo Que el que tuvieron Los mayas Cuando los españoles Le mostraron la rueda La vieja Rosa Vaquero Que estaba tejiendo Siempre en la vereda Al ver pasar a la rusa Con su par de patines Exclamó ¿Cómo cambia la muda? Hasta las sandalias Vienen con rueditas Estas se van a matar De un golpe De todas las chicas De todas las chicas Que se fanatizaron Con el patín La que sobresalía Era la rusa balbuena Porque tenía parientes En Mar del Plata Cuna del patín Entonces cada vez Que iba de vacaciones Traía técnicas nuevas Y cosillas Pero era insoportable Agrandada Como alpargata de croto Y además Cuando ella patinaba No dejaba patinar a nadie Y ella era la única Que tenía los patines Con rueditas negras Las que eran de goma Que no hacían ruido El resto tenía las naranjas Que hacían un ruido tremendo A la hora de la siesta Y te retaban Los viejos Claro Se había armado Tal furor Por el patín Que en un momento Se formó un pool De padres Para llevar a los hijos A aprender patinaje A tejedor Y ahí por supuesto Iba la rusa Que era la única Como dije Que tenía sus patines nuevos Que se deslizaba mejor Así que ella ya se imaginaba Una Tonia Hardin Que iba a competir En alguna competencia Regional que hiciera La rusa vivía En la plaza Practicando Era bastante buena Dentro de todo Así que se pasaba Haciéndole finitos A los viejos Que paseaban por ahí Ustedes imaginen Los domingos a la tarde Ella hacía slalom Entre las damas católicas Que iban a misa A paso lento Y de par en par Agarradas del brazo Les echaba un finito Llegaba al cordón Volvía como loca Y les hacía flamear Los rosarios Viste A la que llevaban Por el lado de los viejos Pero Era tan asquerosa Que empezó a sumar enemigos Incluso entre los varones Porque Además de presumir Con el patín Basureaba A los que la invitaban A salir Uno de esos despechados Fue Canaleta González Que le decían Canaleta Porque se lavaba Solo cuando llovía Resulta que Un día La había encarado La encaró al medio Con la simple Y vieja frase De ¿Querés salir conmigo? A lo que la rusa Miró Sí, la rusa Lo miró Despectivamente De arriba abajo Y le dijo Socarronamente ¿Con vos? Y salió Bamboleándose Sobre los patines Canaleta quedó Con la sangre En el ojo Y aguijoneado Por la hermana Que tampoco Se la bancaba A la rusa Planeó un atentado Como el de Tonya A Nancy Terrigan Como ya todo el mundo Sabía que los días De misa Claro Los días de misa Esta tipeja Patinaba como loca Entre la gente Que cruzaba la plaza Para ir a la iglesia Canaleta la tenía De pechito El domingo Bien temprano Sacó un poco de brea Y dejó unas baldosas Apenas flojitas La rusa Patinó un rato Sin problema Pero cuando empezaron A divisarse Las damas católicas Por la callejuela Que desembocaba En la iglesia Canaleta Esperó Que la rusa Se fuera Hasta la otra punta A tomar impulso Y levantó unos centímetros La baldosa Que había flojado Las damas La miraban Medio asustadas A la rusa Porque se habían Acostumbrado A que a último momento Las esquivaba Pero Igual siempre Les echaba un vientito Y les daba miedo Ese día Sería distinto Puente roto Encargó a 200 por hora Por esa recta Y cuando iba a hacer El slalom Que hacía siempre Para esquivar A las viejas Se desestabilizó Con las baldosas Levantadas Voló Y las agarró A las damas católicas Al medio Fue como en el bowling Como en el bowling Sí Tiró los bolos Una para cada lado Eso fue Como cuando Krupovisa Lo partió al medio Al Rolfi Montenegro En un boca river En un contragolpe Como si fueran Palos de bowling Como dije Cuatro damas católicas Quedaron desparramadas De un saque Mientras que la rusa Quedó tirada Sobre un banco De material Le sacó la cadera A una vieja Ella se rompió Los meniscos Y se lastimó La cabeza Fue un escándalo Y al igual que Tonia Le prohibieron Para siempre Patinar en la plaza Porque las damas católicas Hicieron la denuncia Y tenían banca Se le terminó El patín Y las ínfulas Pero eso Ale No fue lo peor Sí ¿Qué fue lo peor? Y que a partir de ese día Ya no le dijeron Más Puente roto ¿Y cómo le dijeron? Tateti Porque la desplazaron Las damas Ay, qué historia También esa rusa Era mala Era mala La rusa Era brava Te estoy dando Personajes bravos Muy bravo ¿Cómo viene Seré? Por Dios Quiero conocer ese lugar Bueno Charlie Si te parece Vamos a agradecerle A todo nuestro equipo Ya estamos sobre el final Es un programa De dato La producciones Le agradecemos A Janina Salvador Rodrigo Porto Que son parte Del equipo de producción Rodrigo Cataño En la producción Ejecutiva Quien está en la operación Técnica Es Gerardo Subirana Mi nombre es Alejandra Dirázar Y el conductor De este gran programa Carlos Manzoni Bien amigos Y a ustedes les decimos Como siempre Hasta el domingo que viene Que tengan Un excelente Comienzo De semana Aquí los estaremos Esperando Con un programa más De Somos Pymes Radio ¡Gracias!